Desde 1994 nos especializamos en elaborar las pizzas de mejor calidad al mejor precio. Nuestros productos frescos y con esencia casera nos hacen ser los preferidos de muchos nicaragüenses. Hoy contamos con sucursales ubicadas en Managua, León, Chinandega y Estelín. Ordena nuestras deliciosas pizzas llamando al 2251-2828. Gracias por preferirnos. Valentis Pizza, sabor italiano, tradición nicaragüense. Gracias.